Música Población de Sembaruy está ubicado en el municipio de Santuario de Quillaca, en el departamento de Oruro, en la provincia de Eduardo Avaroa, a 170 kilómetros al sur de la ciudad, a 3.737 metros sobre el nivel del mar, donde viven comunidades como Soraga, Totorani, Picotani, Malca, Ticamayo, nos hablan de su historia, de su población, sus preocupaciones, sus esperanzas para sus comunidades. Se ha iniciado el ferrocarril, gracias al aniceto Arce, ha pasado el ferrocarril por aquí, no había nada de gente, era desierto este lugar, solo había un canchón de cebada, de ahí había nacido el nombre de Sebaruyo, cebada, cebada, ¿cómo está don? Cebada Uyo, Uyo quiere decir en la maraca, canchón, y se ha quedado con ese nombre, solo era estacioncita nomás dice, estación no había pueblo, después ya han venido los residentes, por ejemplo, yo soy sangre de Huachacalla de parte de mi papá, y de mi mamá soy de Salinas, yo tengo, yo apellido Mayorda por los salineños, Arce por Huachacalla. Mi abuela ha venido, dice que recogía, compraba guano, para vender a las minas como combustible para los mineros, y vendía al ferrocarril, ahí ha hecho uso al ferrocarril, porque el arado pues era nuestro medio de transporte, el tren, y eso había que hacer desmontar con la gente del mismo lugar, había que hacer desmontar y prensar, los camioneros llevaban prensa más, ahí trabajaba la gente del lugar, o sea que se le pagaba y se compraba, no sé, por miles se compraba el farro, se descargaba, todo esto era leño, todo esto era leño, así se acomodaban, en el tren despachaban a las minas para combustible también, para los mineros, porque no había querosén antes, no había gas, nada, de esa manera el ferrocarril, bueno, ha venido cuando había leña, ha venido la Comibol, la Comibol ha contratado gente de Salinas, de todas partes, y ahí ha ido agrandándose este pueblo, se barrió y somos a la fuerza, bueno, yo he nacido, se barrió ñaneta soy yo, antes nuestro camino era una pena, todo era greda, llovía, barro, mi papá sabía ir a hacer al campo leña, se acababa la gasolina, yo en bicicleta sabía llevar gasolina y comida más para mi papá, el camino, barro, 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 unas cadenas había para poner a la llanta, eso no dejaba patinar, no dejaba resbalar el carro, entonces, esa era una ayuda, ahora nuestra carretera, cuando el Evo ha entrado, yo doy gracias a él, porque tenemos carretera, lo que antes se iba, ahora voy al campo, en la carretera, hasta cierto lugar de ahí, poco nomás ya es entrar al barro, ya no se pasa barro, ya no se llora al frente del río, también había que dormir en el río, sin comer, una pena se andaba, gracias al Evo, yo digo, ahora en dos horas ya estoy en Oruro, llego a Oruro, de aquí a Chayapata, en todo el día sabíamos llegar, ¿quién se ha acordado de él? de nosotros, nadie, hasta que ha entrado el Evo, hemos tenido nuestras carreteras, bien, de eso yo mucho le agradezco, nuestra carretera, ahora vivimos, viajamos como gente, antes lleno de tierra sabíamos llegar al camino, bien cambiadito te subes al carro, viajas, no de polvo llegas a la ciudad, ahora es diferente, ahora viajamos bien, ¿cómo no voy a agradecer? por eso yo pido al señor, pido al señor que le dé fuerza, que le dé valor, que nos siga ayudando como antes, el indio sabe trabajar, ha enseñado a trabajar a esta gente, que no sabe comer, ahora el indio sabe sufrir, viendo lo que ha sufrido, nos ha dado esas comodidades del Evo, viendo que él en carne propia ha sufrido, entonces, como ha sufrido, ya, ahora ya, ya él está de presencia, voy a ayudar a mi gente, porque, yo también he sufrido, dice, sabe el sufrimiento del campesino, sabe el sufrimiento del chacarero, sabe el sufrimiento del transportista, del que trabaja honradamente, del que sabe trabajar, valora. Es que nosotros cuando era Evo, vivíamos bien, nos daba el fondo indígena, nos daba del Evo Cumple, esos, estos agarrabamos nosotros de cada comunidad, con eso nos construíamos canaletas, nos hacíamos mejoramiento de los, de cada comunidad, sí, entonces, ahora como no se ha salido, no hay eso, Evo Cumple, no hay, del, del fondo indígena, sí, esto también se ha paralizado, por, la presidenta que ha entrado, el golpista, mi comunidad ha llegado, ahora se está construyendo puente, eso es el fondo del indígena, del Evo Cumple, con el proyecto del Evo, es eso, ahora con este, este año no había nada, nosotros de las serranías, no tenemos ni terreno, no sabemos, pedacitos tenemos entonces, ahora como no se ha ido, como lo han votado, ya no hay ayuda nada para nosotros. Todos los años ha habido mucho, el mejoramiento, como del camino, como de la vivienda, como de cantarillados, como las, pues, postas, canchas, colegios, escuelas, todo lo que se necesita, hemos conocido desde 14 años, siempre ha habido, no nos ha descuidado el, el gobierno del Evo, siempre ha habido apoyo, ayuda, estábamos bien progresando hermanos, y, de todas maneras, toda comunidad, sabe a los hermanos, en que nos ha ayudado, legalmente, mi comunidad de Mesquil, Villa Blanca, hemos tenido un tanque de agua de riego, el año pasado, no más nos ha cumplido, entonces, tenemos un riego hermano. Como decía, la carretera en principal, nos ha prometido, nos ha cumplido, gracias al Evo, hemos sabido conocer, todo lo que nos faltaba, aquí en Cebarullo, como también comunidades, no hermano, entonces, yo le felicito, al mar, siempre hemos querido ser, siempre somos mar, hasta el momento, el camino de Guari, a Uyuni, no había sabido el camino, hemos conocido ya, cinco años, que estamos correteando, en el camino, en el asfalto hermanos, de Guari a Uyuni, era más fácil, pero ahora está para nosotros, un poco difícil, será con esta presidenta, nosotros no conocemos nada, hasta el momento, que ha estado, ¿qué ha llegado, de la presentación? Hasta no conocemos nada, más bien, hemos estado traumados, preocupados, desesperados, este problema, es que se arregle, pero, si yo no quiero alzar la mano, sigue con sus mentiras, que mentiras, a veces me da vergüenza, como mujer, como ella es, yo también me da vergüenza, como mujer, yo creo que, el año debe dejar a un lado, no debe dejar tranquilo, nuestras preocupaciones, son falsos mentirosos, Hernán. ¿Ha llegado algún barbú, del gobierno? No, no conocemos. ¿Por qué? ¿Ha dicho que va a equipar hospital, o equipar hospital durante este, durante este coronavirus? Nosotros no conocemos nada, la equipación, que ha llegado, no ha llegado nada, solo han dicho que ha llegado cama, con cama nosotros, ¿qué vamos a hacer? Nosotros queríamos equipaciones, necesitamos, como dice, pandemia, pandemia, la equipación, no es bien, equipos deberían llegar para controlar esta enfermedad, pero no hay nada hasta el momento, no sé dónde haya llegado, pero en ese barrio, no ha llegado nada. Aquí como en ese barrio, en este altiplano, nosotros mayormente, nosotros somos quinoa, todo en este sector, en esta pampa, todo empezando desde Tilliacas, toda quinoa, ¿no? Entonces, la serranía es mayormente, el haba, la papa, el grano, maíz, papa, y camélio, esa es la serranía. Y nosotros, legalmente, como ensebarueños, nosotros aquí somos, legalmente, varias comunidades, como centro, la mayormente, aquí en ese barrio habitamos nosotros, por nuestros hijos, como en la escuela, el colegio, en cerca nos hemos entrado, yo también soy de más allá, de Siquiri, Villa Blanca, entonces, como a mis hijos, en la escuela, nos hemos apiado aquí en el centro. Peor nos han progresido, nos ha metido progresivo, triste, sufrimiento, todo legalmente, desde que ha entrado la, 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 la presidenta, la Añez, la doña Añez, yo quisiera, ¿no? Totalmente nos ha dejado desbancar, un pobre, sin padre, sin, sin hermanos, sin mamá, triste nos ha dejado, legalmente, cuando ella ha sido, ¿no? Cuando se ha puesto, adentro de la, de la ventana, al asiento, una triste nos ha dejado, hermano. De la Añez, yo no, no estoy de acuerdo, porque ella, fue, el primerito, facilito, como nos desacredita, no sabe reconocer, el sacrificio, ella también se ha beneficiado, cuando estaba el hermano, se ha beneficiado, pero, ahora, como lo está desacreditando, no sabe valorar, ahora, ¿qué está haciendo? Ahora, más, el año pasado, no ve, cuando ha habido ese incendio, ella también, ¿qué ha dicho? tanto para el Evo, y ahora, este incendio, ¿por qué? Ella no apaga rápido, ¿qué está esperando? Tanto incendio que hay, hay, no más se ve, ella también es incapaz, la plata también, así, está, prestando, está gastando, lo que él le ha dejado, y eso, ¿cómo va a valorar? ¿cómo vamos a, cómo, qué confianza ya vamos a tener en ella, o en ese partido, en los demás partidos? Nos ha endeudado, y nos está endeudando, vamos a llegar, como antes, deudores hemos sido antes, gracias al Evo, tanto sacrificio, en cuáles, 14 años de esclavitud, dice, en 14 años, ha podido levantar a nuestro pueblo, y ahora, lo va a bajar otra vez, no está bien, por eso, yo voy a apoyar siempre al más, a mí no me ha dado vivienda, pero me ha dado linda carretera, eso es lo que yo, yo le agradezco, ¿quién se ha ocupado de nosotros? Nadie, ¿qué gobierno? A ver, desde Guagua yo me acuerdo, ¿cómo hemos sufrido? Yo les digo a mis hijos, Arce, nuestros familiares, vamos a apoyar, y vamos a seguir apoyando, hay maratán, por eso, el campesino sabe trabajar, el campesino ha luchado, ¿cómo sabemos, hambrear en el campo? Viendo eso, este, Andón Evo nos ha dado, tantas cosas, comodidades a los estudiantes, y ahora, mira los estudiantes, ¿en qué están quedando? solo están, yo, 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 yo a ratos digo, debe ser una trampa que los está haciendo, con motivo de la enfermedad, yo he pasado ese codice, a principios de marzo, así nomás es nuestro, se barrió, por eso, pido al señor, que nuestros hermanos también, se pongan la mano al pecho, y reconozcan, el sacrificio que ha hecho Evo, y que, nos ha ayudado tanto, que sepan reconocer, la ayuda que hemos tenido, yo me llamo Guillermina, Arce, Mayorga, viuda de bueno. ¡Gracias!